Yo creo que podríamos hacer un especial en el futuro, o sea, más especiales de esto, porque hay 50.000 secuelas que no van a ningún lado. Pero antes han comentado una que yo me siento obligado a comentar, que es esta, ¿no?, que ya la hemos comentado. Esta ya la hemos comentado. Esto. ¡Mierda! ¡Mierda! La mejor crítica, en una palabra. ¡Mierda! ¡Pero qué mal que están esos cromas, eh! ¡Pero qué mal! He's alone, out there, waiting. ¿Waiting for what? Oh. Esta además me duele especialmente, porque yo soy muy fan de la primera. ¡Esta película es un insulto! Esto es para que a todos los responsables los pasen por el paredón. ¡Lo he matado! ¡Cómo no! ¡No te dicen! ¡No te dicen! ¡No te dicen! ¡Ay si dices! ¡No te dicen! ¡No te dicen! Bueno, quizá para los que no hayan visto cuál era, de qué secuela es esto, esto es la secuela de Calles de Fuego que se llama Rock to Hell, que antes la han comentado en el especial y en fin es un desastre absoluto, yo voy a ir quitándolo ya y sobre todo da muchísima tristeza es la sensación total tristeza y pena ¿la habéis visto? Fíjate que he estado estos días recuperando varias pelis de Albert Pugh y con esta aún no me he atrevido No, no lo hagas Esta película surge única y exclusivamente porque Albert Pugh y su esposa ven Calles de Fuego y tienen un debate después de la película porque Albert Pugh cree que es el final más romántico de la historia del cine y su mujer no y entonces dice pues vamos a hacer sufrir a la gente haciendo una secuela para ver cuál es verdad Yo te cuento algo mejor es que resulta que todo eso se hubiera quedado solo en una conversación de no haber sido porque el mismo año 2007 Albert Pugh y Michael Paré o como los llamaba el alcalde de Estepona se lo contaba ayer a Paco en el Battle Royale de Lucio Fucci el alcalde de Estepona lo llamaba Albert Pugh y Michael Per coincidieron en Estepona en el mismo año Hanna Barbera el mismo año 2007 Albert Pugh estaba presentando una película horrorosa que se llamaba Left 4 Dead que aquí se llamó El Maldito Este rodada en Argentina y Michael Paré estaba recibiendo un premio toda su carrera que era el primero el primer homenaje importante que le hacían en toda su carrera y se llevaba premios el tío recogió recuerdo las estatuillas unicornios llorando unos lagrimones era muy majo Michael Paré todo hay que decirlo pues la película se termina de materializar en Estepona bien todos los caminos llevan a Estepona macho y togas dos caes de fuego dos totalmente quizá Estepona se ha convertido en un núcleo de fuerza más del cine de mierda sabes de hecho Estepona durante unos años en la pasada década se podría decir que era Cutrecón con presupuesto totalmente ahora en la Cutrecón tenemos menos presupuesto algún día Pedro habrá que relatar todo lo de Estepona hombre habrá que hacer no solo eso sino que invitamos aquí a Julio a debate al director yo es más que bienvenido a defender eso yo yo tengo una tengo una hermosa amistad con Julio yo le quiero mucho y creo que o sea y Julio creo que a estas alturas de la película en su momento se tomó a mal ciertas crónicas en el año ya ha pasado demasiado tiempo pero ya ha pasado el tiempo yo creo que ya las cosas se pueden hablar con amigos vamos a centrarnos en Calles de Fuego 2 sí qué queréis decir sobre Calles de Fuego 2 a ver una película que tuvo cuatro días de rodaje principal dos días cuatro dos días de rodaje secundario y seis años de postproducción todos los fondos son guardapantallas del Windows 95 creo o del XP la primera hora es Cody Michael Paré parado en medio de la carretera con estas dos pavas hablando en croma y luego la última media hora es todo lo que puedas pedirle al cine si si todo lo que pides al cine es ver una chavala cantando mal mientras Michael Paré le mira llorando un poquito sonriendo un poquito y a veces pensando en cosas eso es lo que le pedimos al cine claro entonces lo tiene todo entonces lo tiene todo ahora cuál es el problema ni siquiera o sea me robaron el gusto de poder explayarme cagándome en esta puta película de mierda porque al final cuando estaba ya acabando digo vaya película de mierda y luego va Albert Pune y su mujer y se la dedican a su hija difunta digo pues ahora ya no puedo cagarme en la película como quiero joder me sabe mal eso te pasa porque tienes sentimientos Tony claro perdona Tony el problema es dedicarle ese zurullo a una hija muerta perdóname que te diga hay que ser cabrón también tú sabes para dedicarle a tu hija muerta esa puta basura claro pero es que tú te olvidas que Albert Pune tiene una discusión hacia cognitiva de manual que le hace creer que él en realidad es un genio incomprendido y su mujer le secunda en todo ello sí sí no de hecho en Letterbox en Letterbox que todas las críticas son media estrella una estrella media estrella hay una crítica de cinco estrellas que es de la mujer de Pune y lo único que pone es yo escribí produje esto para Albert Pune no dice que es su marido pero sí dedica una película a la memoria de su hija difunta dedica una película en la que Cody que supuestamente es un héroe pero ahora se ha vuelto psico killer se encuentra un bebé en un maletero en medio del desierto y le deja ahí y luego además al principio hace mucho hincapié en la película 50 de Albert Pune y al final como si fuera James Bond al final de los créditos la película 51 o sea como Albert Pune volverá con su película 51 que no sé si era la de Ciborg pero no es horrenda no hay acción o sea todas las escenas de acción es como lo que han hecho ahora con la cuarentena pero lo han hecho mucho mejor esto de los especialistas pegando a cámara y otro haciendo y así todas las escenas de acción son así hay unos diálogos bueno hay una tía que hace del arcángel Gabriel que toca la guitarra hay escenas rodadas directamente en un estudio cutre es una puta mierda los fans o sea yo no soy muy fan de Walter Hill pero después de ver esto admiro mucho más a Walter Hill también sale la Débora Van Valkenburg la que hacía de la hermana de Cody en la primera salían de Warriors ella era colega de Albert Piun precisamente por una película que trataba de ser Calles de Fuego con este actor el de Ford Farlane con Andrew Dash Clay y que la película se llamó en España atención Noches de Fuego No pero ella también salía ella también ella también salía Minganz de Albert Piun con Christopher Lambert y Aistí Sí pero ese es posible Sí y entonces ella sale un par de segundos y ganó un premio a mejor actriz secundaria en el festival de su puta madre Ese festival es muy prestigioso Sí no me acuerdo es el festival de su puta madre y seguro que solo tiene esa edición que te ha puesto y luego y luego la gracia es que están entrevistando a la que hace el concierto en la última media hora que es la hija de bueno el personaje es la hija del personaje de Diane Lane de Ellen Aime y dicen pero bueno han sacado una canción que escribió tu madre antes de morir spoiler bueno da igual Rick Moranis el personaje de Rick Moranis fue el que contrató a Willem Dafoe para matar a Diane Lane ya está y dice sí me parece importante hacerle un homenaje a mi madre porque es la última canción que escribió antes de morir pero luego el concierto lo abre con las dos canciones de Calle de Fuego con el No Were Fast y tú en versión mierda entonces dices pues lo único eres un acto tributo a tu madre en el cover de YouTube me creo que estoy haciendo la mejor versión de la historia y ya está y luego sale el arcángel Gabriel cantando durante los títulos del final y me fue raro porque cada vez que le daba le daba adelante porque yo esto lo aguanto más y cada vez que le daba para adelante parecía que tenía cara de mamada decía así y la canción se llama Streets of Fire Streets of Fire la mierda no es nada memorable es más se caga completamente en la original y mejor que lo hubieran borrado de la puta pero es que no no da ni para las risas no 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 es que es aburridísima es que da puta pena es que estás viendo la peli y dices esta gente por favor sacrificarles por su propio bien o sea no todo muy mal yo le voy a dar una caca y y y por darle algo por ser Albert Pium y ya está yo no le daba ni las gracias por esto yo me subo a la caca